El GTA San Andreas, es un videojuego de mundo abierto, que fue creado por la famosa compañía de Rockstar y publicado por Rockstar Ignore, este videojuego en si, tiene de que hablar y debatir sobre su espléndida jugabilidad, pero, en este caso son los secretos Oeaster Set, que esconde este grandioso juego llamado GTA San Andreas, y que la mayoría de los jugadores de esta comunidad hoy en 2020 no saben. En si, yo de Trollgamer 225, hoy les traigo un gran secreto impactante sobre el mapa ovni del juego, que escondía el GTA San Andreas y que ha estado oculto todos estos años mientras nosotros los jugadores de este juego, éramos unos novatos que no sabíamos nada en aquel entonces. Hola a todos, mis suscriptores como están, espero que bien, porque las cosas no están bien que digamos, pero vale, aquí reportándose de Trollgamer 225, tanto tiempo muchachos, que he pasado sin atender a un público determinado y sin subir un video, me he desaparecido por completo, ya no se que son mis redes sociales, o que se yo, pero bueno, una larga historia, el día de hoy les contaré una pequeña historia secreta e impactante sobre el GTA San Andreas, y que la mayoría no se la sabían, bueno si estás bien cómodo, viendo este video apreta ese botón rojo de suscribirse, así me estarías ayudando a crecer crack, y si es así activate la campanita de notificaciones de mi canal, para que te notifique cuando yo suba un nuevo video al canal, también si le das más, aprovecha crack, si quieres salir saludado para el próximo video, sígueme en mi cuenta oficial de Instagram, link en la descripción del video, también dale me gusta a la página oficial del canal, el link se encuentra en la descripción de este video, pero vale, una vez dicho todo eso, comencemos de una vez por todas. Bueno, todo comienza que yo ando revisando un foros ruso sobre secretos del GTA San Andreas, obviamente usando el traductor, me he topado con uno interesante que jamás había visto antes, y que solo se hace una vez y de ahí no se vuelve a ver más, bueno, este se trataba de nada más y nada menos, que los secretos que escondía el mapa ovni del juego, obviamente contando con el de la actualidad del San Andreas original, esto me ha impactado con lo que decía y veía, unos usuarios anónimos, gringo y ruso han debatido los pasos, para ver los secretos del mapa ovni del GTA San Andreas, bueno los que dichos usuarios anónimos dejaron los respectivos pasos, el principal era tener un GTA San Andreas, virgen sin mods o partidas glitcheadas, eso sería lo principal, así que el primero era eliminar tres novias de CJ, de distinto estado de San Andreas, la menina descripción de este sería, que había que sacrificar tres de ellas, para que pueda funcionar. El segundo era jugar la misión final del juego, a una hora determinada de la noche, y por último sería obtener una camisa de Frankie, que jamás se obtiene al completar el juego con dichos pasos anteriores, esto pasa con suerte de los pasos que haríamos a continuación en el juego, así que una vez hecho todo eso, procedemos ver los secretos del mapa ovni, en la actualidad del mapa original del GTA San Andreas, una cosa impactante verdad. Bueno, ya había ejecutado el GTA San Andreas, para cargar mi partida que tenía guardada allí, así que ya yo cumplía con el primer requisito, que era tener el el juego virgen sin nada de modificaciones por el estilo. Bueno una vez que se ha cargado mi partida, todo estaba bien como la última jugada de las dos semanas antepasadas, solo estaba en el azar de cumplir los primeros pasos, que eran eliminar tres novias de CJ, y así continuar con los siguientes que restan, yo estaba algo desesperado por saber los secretos que escondía el mapa ovni de este juego, y por eso ya me encontraba en la casa de Dennis una de las primeras novias de CJ, solo hago la disimulación de salir con ella, para luego eliminarla, una lástima que hay que hacer esto, así que no me queda de otra que hacerlo, bueno ya es la primera que cae, faltan dos novias más y el primer paso será completado, ya me encontraba volando hacia el desierto del San Andreas, para eliminar a Bárbara otra novia de CJ, que por el momento es la que puedo eliminar ya que mi hile está muerta, solo espero que funcione este paso, joder, porque si no estoy frito, pero vale miren no más que ya he llegado a la pequeña comisaría donde vive Bárbara, solo me queda lanzarme de esta vaina y proceder a la cita con ella, chasco que el avión se estrelló en frente de su calle, yo solo estaba pendiente de que ella estuviera en su casa, porque a veces como pendeja no están en sus casas. Bueno una vez que he pisado el marcador de la cita, joder ya empezamos con los bugs, así que ya me estaba preparando con la escopeta para eliminarla rápido antes de que la pasma chismosee por esta parte, listo eso fue rápido vamos a por la última novia por eliminar que sería Kat y la china. Ya me encontraba en San Fierro, por la parte donde vive Kat y solo me faltan unos pocos segundos para llegar a su casa, una vez que había llegado pensé que no iba a estar en su casa, pero menos mal estaba allí, ya yo me sentía algo mal haciendo esto, pero, ¿qué le podía hacer si eran pasos para desbloquear los secretos del mapa OVNI del GTA San Andreas? Joder y lo más extraño, que acabo de notar fueron esos charcos de sangre, no sé qué había pasado allí, algo ya está mal y no lo sabía, solo quería acabar con este primer paso, que me estaba poniendo súper mal, que así procedía con lo que venía, ya había acabado con la vida de Kat y la última novia por eliminar, ya es paso completado ahora vamos con el otro que sería jugar la misión final del GTA San Andreas en sí. Ya estaba de vuelta a los santos, para hacer la misión final del juego, esta misión para mí ya se convirtió en algo fácil, nada es difícil para mí, bueno procedí entrar al checkpoint rojo de la misión final del juego, ya para mí no era necesario ver las cinemáticas de los personajes, solo me saltaba las cinemáticas para avanzar rápido, ya que en sí esta misión es algo larga, pero no tan complicada, lo sé, los peatones están locos y echándose plomo uno con otros, la verdad una total locura del estado de San Andreas, joder, tenía que ir a por la tanqueta SWAT, para poder entrar al palacio de Smoke, llegar hasta él y eliminarlo también, la misión la estoy jugando a las 12 de la noche en la vida real, una hora determinada para completar bien este paso. Ya había accedido al palacio, me encontraba era eliminando a las pandillas que se encontraban en él, eran un pingaso de vagos, vallas y mafias rusas, a lo cual ya me sabía sus ubicaciones por eso los eliminaba rápido, sin necesidad de quedarme disparándoles por montón, ya iba pasando poco a poco los pisos del palacio, eliminando todo lo que veía en medio, ya tenía la cabeza en furia de eliminar a Smoke. Ya me encontraba en el último famoso piso, en donde estaba Smoke, así que me he llegado, pasa la respectiva cinemática donde Smoke, pero nada, me salté esa cinemática ya estoy cansado de verla, así que vamos a luchar contra este gordo pelota de manteca traidor, ya se estaba haciendo el difícil de matarlo, pero que va ese bola de manteca no se me escapa, pues ya una vez muerto Smoke. Me salté la cinemática de shit, no me hace falta tampoco, bueno solo quedaba Frank Tempenny, el oficial corrupto de toda la pinche historia del San Andreas. Dios, ya me estaba cansando un poco, yo solo espero que estos pasos que doblegaron estos gringos y rusos en el foro, funcionen, así que ya a Tempenny se le acercaba la muerte en el puente de Gacton, así que uffs por fin que alivio, que ya estoy terminando la misión final del San Andreas, ya que más queda, que saltarme las cinemáticas que no tienen casi nada interesante, bueno hasta que que salen los créditos me los he saltado. Bueno al completar la misión final me dan un bono de una buena pasta, joder, esta llamada es de Catalina no se la responderé, porque no me da la gana chico, bueno me iba a guardar la partida solo tengo que esperar un aviso sobre la camisa de Franky, pero esto fue lo que ocurrió. Ya estaba dentro de la casa de CJ, de repente un texto me está avisando que me dirija al cuarto de CJ, y que obtenga la camisa de Franky, oh dios, no puede ser esto es real lo de la camisa de Franky, vamos a obtenerla para ver que tal, joder, ahí estaba el picup de la camisa, estaba algo curioso viéndola ya que antes no había visto una así, me estaba dando mala espina de ponerla a CJ, pero sin pensarlo dos veces entré al picup para obtenerla. Cuando, veo ocurre una escena donde CJ se pone la camisa, pero yo estaba impactado porque jamás vi una camisa con unas letras en el juego, una vez que acaba la escena, me ha dejado libre para empezar a descubrir los secretos que escondía el mapa ovni del GTA San Andreas, cuando ya me encontraba afuera de la casa de CJ, extrañamente estaba lloviendo fuerte, sé que eran las 3 de la mañana en el juego, pero más me llamó la atención el auto rojo, que se encontraba afuera no sé, qué significa esto pero de igual forma lo usaré para llegarme a ver al primer secreto del mapa, me he subido en el auto para ir a la primera ubicación del mapa. Joder, ya estoy ansioso por saber cuál es el primer secreto, Dios, aquí vamos. Mierda, no puede ser el misterio más grande del GTA San Andreas, es pie grande, estoy impresionado, como puede ser el primer secreto que ocultaba el mapa ovni, me bajaré para verlo y hasta dónde llega, joder estos arbustos no me dejan ver una shit, qué cagada lo voy a perder de vista, carajos ahí está el pie grande, por fin he visto el gran misterio que escondía el bosque del San Andreas, pero qué, ha desaparecido, a dónde se fue joder. Joder, aquí va el otro secreto del mapa el cual no sé, Dios ya esto me está medio asustando, joder, vamos a ver qué tal este. Mierda, quién es ese hombre, jamás lo vi San Andreas, ni siquiera en misiones, es un camionero asesino, uaaah, una cinemática entre esta situación, quién eres le dice CJ a ese men, pero este luego me disparó y se desaparece, qué pasa con este juego de shit. Otro secreto más revelado del mapa, Dios es por esta parte del bosque del puente rojo, pero qué, dice ayuda, acaso será una persona perdida en el bosque este, no lo sé, cuando percato era un campista perdido, Dios tampoco lo había visto antes, estaba algo asustado ya, me puse a seguirlo hasta dónde iba, porque de verdad no sabía a dónde se dirigía, le quería disparar, pero no, mejor lo sigo, joder no oro, se va a suicidar el campista, espera no, se va a lanzar por el vacío de la montaña esta, mierda se ha esfumado por completo, estos secretos del mapa only, se revelan de momentos, pero qué, esto era un secreto Dios, no puede ser, se me activa una cinemática de unos mafiosos del juego, joder dicen que se han cargado Mike, mierda son los de la historia del San Andreas, impresionante carajo, no sé pero esto se volvió interesante, al parecer lo van a enterrar para culminar su trabajo sucio, y este secreto de gran oreja del San Andreas, no sé, que será de este lugar algún secreto bien oculto que nadie sabe, pondré emisora o algo, mierda se escucha la transmisión de aquí del condado de Bonecouti, Dios, algo increíble todo este tiempo y justo, que este secreto lo guardaba, otro secreto del mapa only, justamente en la famosa área 69 del GTA San Andreas, GTA San Andreas sorprendeme, mierda cuando llegó al área se activa esta pequeña cinemática, pero qué, un ovni esto es increíble, jamás se vio esto en San Andreas, un ovni en el área 69, increíble, Otros secretos revelados, como esta loca ambulancia amarilla, no sé de dónde rayos salió, carajos cuando me acerco sale esta pequeña escena de este científico, que dice acabar con todo el mundo, vaya locura de secreto que nos ocultaba el mapa ovni del GTA San Andreas, mira nomás, este también hay fuerzas armadas, me les acercaré a ver qué tal, mierda cuando percato es un psicopara militar que quiere matar a CJ, Dios, un secreto que ya me está jodiendo, mierda guaaaaa me está disparando el muy cabrón, secreto revelado de la compañía militar, oh por Dios, me he llegado a este lugar con este mar tétrico de color sangre, pero aquí el secreto, es esta barco misterioso con estos peatones ahogados una lastima, Dios, pero me está dando asco el agua esto tétrico, mierda un secreto revelado más, una isla perdida en GTA San Andreas, jamás vista antes en el juego, no me atrevería a revisarla, quien sabe que anda en ese lugar increíble secreto que escondía, el último secreto que me ha impactado por completo, la secta Exilome en la granja, Dios, esta cinemática como alababan a ese Dios, jamás vi esto en el GTA San Andreas, estaba super impresionado con este secreto del mapa OVNI, pero, el juego se queda congelado en negro, se me ha dañado el juego por completo, así dañando múltiples archivos del juego, increíble, todo esto que me ha pasado. Y bueno mis suscriptores, eso fue lo que me pasó al desbloquear la camisa de Frankie, cumpliendo dichos pasos para conseguir los secretos del mapa OVNI del GTA San Andreas, algo impresionante e impactador, pero bueno, si les gusta esta buena historia, déjame tu like, comentario y compártelo con tus amigos, para que también la vean, si eres nuevo aprete ese voto rojo de suscribirse, si fue así activate la campanita de notificaciones, para que Youtube de shit, te notifique cuando yo suba un nuevo video al canal, pero vale, crack recuerda que si quieres salir saludado para el próximo video, sígueme en mis redes sociales como mi Instagram, mi página oficial de Facebook, que se encuentran en la descripción del video y comentario fijado, así que dale para allá pues, pero bueno, sin más que decir, aquí se despide su pana de Trollgamer225, y nos vemos hasta la próxima, chau cracks. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!